Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la 32 Convención Minera por habernos invitado y haber seleccionado nuestro trabajo para presentar estas tecnologías en aplicación. De este proyecto nuevo que está en Chile, un proyecto de 80.000 toneladas de cobre al año. Tecnocomposis es una empresa con sede en Santiago de Chile. Somos especialistas en materiales compuestos, básicamente, y desarrollamos tecnología. Ese ha sido nuestro fin, desarrollar tecnología para las plantas de electroobtención de cobre básicamente lo que es hidrometalurgia. Son también aplicables, esperamos en el corto plazo, a los otros metales bases como el zinc o el níquel, cobalto. Entonces, vamos a partir. La electroobtención de cobre es la etapa final del proceso hidrometalúrgico, ¿cierto?, donde se obtienen los cátodos de cobre de alta pureza. Aquí en el Perú hay muchos proyectos. Nosotros nos estamos dedicando a presentar dos de nuestras tecnologías que atacan básicamente dos problemas típicos que tiene esta etapa final. Una de ellas es la emisión de neblina ácida por el proceso propio de la electroobtención de cobre. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, en la imagen de una planta real, en donde afortunadamente existen unos rayos de luz que se traspasan el techo y se ve claramente lo que no se ve en el resto de la nave, que parece que no hubiera nada, pero en realidad está con una emisión permanente de aerosoles muy finos de ácido sulfúrico de suspensión, lo cual es absolutamente dañino para las personas y para corrosión, ¿cierto?, de edificios. Y por otra parte, los rastres de orgánico son un fenómeno no deseado del proceso, pero que siempre se dan. Esto es por problemas, ¿cierto?, en etapas previas a la electroobtención, pero llegan finalmente a las celdas. Para el caso de la neblina ácida, lo primordial es hacer hincapié en que es un problema que afecta a la salud de las personas, ¿cierto?, los operadores son los primeros expuestos a la neblina ácida. Desde el año 1992, la agencia del cáncer la declaró cancerígena. También es un elemento que contamina el medio ambiente y genera una corrosión generalizada en edificios, en equipos, pero lo más importante es que genera corrosión en las mismas barras de los electrodos, generando problemas, ¿cierto?, en cátodos y en ánodos. Las técnicas tradicionalmente utilizadas dentro de la electroobtención de cobre son, para el caso de las personas, ¿cierto?, utilizar equipos de protección personal especiales. Hoy día se ha llegado, lo último que se usa son las caretas de casco facial completa, full face, con respirador de aire forzado, de hecho en la feria se ven aquí. También tradicionalmente se usó la dispersión por ventilación natural, en donde las naves se diseñaron abiertas en un principio, ¿cierto?, sin paredes, después ya se empezó a desarrollar un poco más de ingeniería y se hizo dispersión por ventilación forzada, que es el flujo cruzado tradicional, en donde se usan celosías en una pared de la nave y en la otra se usan extractores, la disminución de la neblina por barreras mecánicas, hasta el día de hoy se usan estos elementos de flotación, bolitas, ¿cierto?, también hay mallas o escobillas para poder capturar estos aerosoles y evitar que se emitan a la atmósfera, pero tienen una baja eficiencia. También está el uso de aditivos químicos, que son surfactantes de tipo fluorados o más bien naturales, que lo que hacen es cambiar la tensión superficial y de esa manera, de alguna manera juegan con el que las burbujas salgan más grandes y no tan pequeñas, y de esa manera se controla un poco su emisión. Han habido intentos de muchas cosas, como abatimiento por nebulizadores con spray de agua, captura por ventilación asistida, eso es lo último, desde hace 10 años más o menos se introdujeron las campanas y hay muchas plantas que desde esa época han ganado terreno utilizando esta tecnología, que es la más completa desde el punto de vista de que captura en la fuente y no dispersa la neblina. Pero en el fondo estas técnicas, una, no se utilizan solas, sino que se utilizan en conjunto y por otra parte no resuelven el problema, sino que muchas veces generan otros problemas, problemas de tipo operacionales, problemas de tipo de mantenimiento, los vamos a ir mostrando acá. El sistema de ventilación forzada, muy similar a lo que es la ventilación natural, como el que se ve en pantalla, significa barrer muchos millones de metros cúbicos de aire a través de la nave para dispersar los contaminantes y bajar los niveles de concentración y sacarlas de las naves tirándolas hacia afuera, por lo tanto trasladas el problema para la otra parte. Pero esto genera naturalmente otras cosas como sulfatación de barras, exceso, digamos, de corrosión en unas áreas del edificio por sobre otras, ruido, etc. Los nebulizadores que alguna vez se utilizaron no tienen tan buena eficiencia, pretendían en el fondo generar una permanente neblina que contrarrestara la otra neblina en el fondo e hiciera crecer la gota y de esa manera decantara. Pero también tenemos un chorreo permanente y muchas plantas subceros como las hay en Perú o en Chile están a mucha altura y baja temperatura y en las noches finalmente este tema se congelaba y el agua ya no servía. Problema de mantenimiento con boquilla, calidad de agua, etc. Ahí podemos ver las operaciones con operadores, con estos verdaderos astronautas, ¿cierto?, que tienen que tener su respirador y una careta completa para poder operar. Las tradicionales esferas o bolitas que generan otros problemas, más bien de tipo de mantenimiento porque empiezan a aparecer en bombas, empiezan a terminar en las piscinas, ¿cierto?, de refino y no donde tienen que estar. Además en presencia de orgánicos se empiezan a ensuciar y la planta tiene que considerar operaciones especiales para poder lavarlas y ir restituyéndolas. También las mallas, dentro de las mallas encontramos este tipo de un equipo que significa una problemática para la operación porque tienen que estar quitándose para poder operar la cosecha y después tienen que volver a reponerse en su posición. Adicionalmente se colmatan con los sulfatos de cobre y también ante el menor cortocircuito se queman, siendo un riesgo para la operación. Por último, las tecnologías de campana que han sido bastante utilizadas en proyectos, tienen en el fondo el gran tema que es una tecnología muy onerosa, de mucha inversión de capital en donde requieren equipos especiales. Los puentes grúas tienen que ser adaptables para poder manipular un equipo adicional que no está contemplado en la operación y, por lo tanto, es un costo adicional. Además, el aire se concentra con mucha cantidad por sobre las barras y como podemos ver en la fotografía, tiende a haber una sulfatación concentrada que genera, digamos, otros problemas de corrosión en los electrodos. Nosotros venimos a proponer una tecnología que hizo aparición por allá por el año 2008, que es el lateral VEX. Es una tecnología de captura directamente sobre la celda electrolítica. Eso significa que lo que nosotros hacemos es posicionarnos sobre la celda y extraer la neblina antes de que esta escape de la celda. Ahí hay una pequeña referencia histórica, es una tecnología patentada, en Perú también, y lo que vinimos a mostrar es que en el año 2012 se consolida su primer contrato a gran escala con una planta de 80.000 toneladas, año de cobre, en donde vamos a instalar este, estamos instalando y, de hecho, está en puesta en marcha el proyecto. ¿Qué es el lateral VEX? ¿Cómo funciona? Ahí se ve un corte, una sección transversal de la celda, donde se pueden apreciar las paredes, el nivel del electrolito, se ve un cátodo y un ánodo, y existen unas cubiertas flexibles que son esos elementos de color negro con verde que están instalados en el ánodo, y en combinación con unos ductos de succión que nosotros le llamamos plenums, porque actúan como cámara de equilibrio, y esos plenums de succión están conectados a un sistema externo de extracción. Ambos elementos, en combinación, tienen ciertas características, características que lo hacen muy adaptable y mucho mejor que el uso de campanas. En su parte alta, de los plenum, tienen unas toberas de succión, que después las vamos a ir mostrando con más detalle, esto es para mostrar cómo opera, básicamente, y una cámara superior de electrolito. ¿Cómo operan? Lo que nosotros hacemos es conectar este sistema a un ventilador extractor que genera una presión negativa respecto al ambiente por debajo de las cubiertas, y entre cubierta y electrolito, ese espacio, nosotros lo que hacemos es generar un punto de depresión donde la neblina necesariamente tiene que ir, porque no puede salir a la atmósfera, dado que está cubierta con esta goma flexible. Esto naturalmente es una simulación, en donde uno lo ve en sección transversal. Ahora, ¿cómo se ve esto en la celda? Ahí se puede apreciar las cubiertas flexibles, que van fijas a los ánodos, y como el ánodo no se mueve durante el proceso, sino que uno solamente retira las placas con el cato y después vuelve a poner los blanks, los ánodos mantienen permanentemente sellada la celda. Los plenum laterales que están al lado, que van de lado a lado de la celda, a todo lo largo, y están perforados. Esas son las toberas de succión, tienen una perforación por cada ánodo, a cada lado. Por lo tanto, tenemos en una celda de 60 cátodos tradicional, tenemos 120 puntos de succión homogéneos a lo largo de la celda. Finalmente, los extremos, donde no hay ánodos, donde está la caja de rebose y la zona de alimentación, se complementa con unas tapas que tienen unos dispositivos para permitir al operador ver el flujo y cómo está el nivel. Esto se complementa, después de que todas las celdas tienen estos elementos, con un sistema que se conectan a una red de ductos, de transporte hacia un equipo lavador de alta eficiencia y a un ventilador extractor con una chimenea que emite el aire limpio y filtrado a la atmósfera. En el equipo lavador se retiene el ácido contenido en la neblina y esto se vuelve al proceso a través de las trincheras y el cliente lo puede optar para volverlo a refino. Esto muy, muy rápido lo voy a pasar, porque si no nos vamos a detener mucho acá, pero las cubiertas flexibles confinan la neblina y no entorpecen la operación. O sea, aquí no hay mallas, no hay bolitas, no hay campanas, no hay elementos que distraigan al operador. El operador sigue operando normalmente, se dedica a, se preocupa de las placas, digamos, y de revisar los contactos. La captura y el abatimiento de la neblina nos garantiza un cumplimiento de la norma ya que no estamos dejando escapar. Aquí hay prácticamente un 99% de captura de la neblina en forma permanente. No utiliza bolitas ni aditivos, ya estamos quitando, digamos, elementos que son no necesarios para la operación. Hay un ahorro, ¿cierto?, al no tener que requerir de estos elementos. Utiliza bajo caudal de aire, por lo tanto, si nos comparamos con otras tecnologías como la de campanas, que es la tecnología que está más cercana, digamos, a cumplir con la norma, nuestro costo, digamos, el costo de energía y el costo de consumo de agua es mucho menor. Estamos hablando de entre un 80% o menos, 75, 80%. También tenemos mucho menores pérdidas térmicas si nos comparamos con sistemas de ventilación natural o de flujo cruzado. Por lo tanto, debería haber un ahorro en el consumo de combustible de recalentamiento de electrolito. Y lo que es importante para los proveedores de electrodos es que las barras quedan fuera de la neblina y, por lo tanto, no hay sulfatación y hay menos corrosión. Aquí podemos ver los componentes principales. Voy a mostrar solamente los plenos laterales que están a escala real. Eso es para una celda de 60 cátodos. Son 6 metros y tanto de largo, un derecho y un izquierdo. Y los puntos extremos azules son los puntos de conexión a la extracción. Y en la foto de la derecha se pueden ver ya en las celdas las puestas, las cubiertas flexibles. En el fondo, todas las barras están a la vista. Están libres para inspección de contacto, lavado. Muy, muy simple para poder chequear incluso con cámara infrarroja, etc. Para el caso del arrastro de orgánico, ¿cuáles son los problemas que genera el orgánico? En el fondo hay un problema de calidad en los cátodos porque se contaminan con orgánico. Baja la calidad. Existe un riesgo de incendio ante cortocircuitos. Y si tenemos una celda llena de orgánico y empezamos a generar cortocircuitos, es muy probable que haya una emisión por ello. Y el orgánico sí ataca al ano tradicional de plomo, que es el más utilizado en la industria. Por lo tanto, existe una corrosión por orgánico. Las técnicas usadas para evitar esto, yo no estoy hablando aquí de que una planta que en ciclo normal usa filtros en etapas previas, en SX o en patios estanques, pero cuando llega ya el orgánico a la celda, lo que en el fondo se usa es removerlo manualmente o mediante bombeo superficial o con paños absorbentes para poder ir retirándolo y no contamina el cátodo. También las plantas, muchas plantas utilizan celdas de limpieza o scavenger en un circuito primario en donde primero llega el electrolito a esas celdas que son de sacrificio en el fondo y sale un cobre que tiene una calidad distinta y después hay una segunda etapa en donde pasa a la celda comercial. No todas las plantas utilizan eso, prefieren usar el filtro de antracita u otro en una etapa previa y controlarlo, pero los arrastres son algo que pasa, quiera lo o no, pasa. Bueno, se llegan a usar técnicas hasta de chorreo de la celda, en el fondo subir el nivel para que el orgánico pueda caer. Tampoco resuelven del todo el problema y podemos ver ahí algunos ejemplos, de esta cuchara que se usa para ir sacándolo en tarritos manualmente, una forma muy lenta, el hecho de que las bolitas que se usan para el tema de la neblina terminen contaminadas con orgánico obliga a retirarla y tener que hacer el proceso de desborre para poder poner marco costecipitado, retirar las bolas, volver a colocar bolas limpias. El bombeo superficial, ahí ustedes pueden ver una celda ya muy bonita con mucho orgánico. Los paños absorbentes, que también significan manejar elementos contaminantes después en la basura. Y algo que a uno no le gusta ver y que no a muchos operadores reconocen, pero finalmente está el tema de que cuando rebalsan las celdas por un accidente y salvar la cosecha, la producción, terminan desparramando todo este orgánico a piso. Y eso significa un housekeeping adicional. El lateral flow es una tecnología, en el fondo es un lateral vex modificado, que atrapa la neblina asia, pero que además tiene la bondad de retirar en la celda desde la zona de depositación el orgánico de arrastre. También tiene una pequeña historia y también se está utilizando en el proyecto que estamos mencionando ahora, porque este proyecto tiene celdas comerciales y celdas de limpieza. Y en las celdas de limpieza el cliente optó por incorporar el lateral flow y en las celdas comerciales el lateral vex para tener el control de la neblina y para tener una mejor recuperación de orgánico en las celdas de limpieza. Aquí no voy a mostrar la neblina, solo voy a mostrar que existen plenum laterales, pero en los plenum se le agregaron canaletas a cada lado y por lo tanto obligamos al flujo que se vaya hacia los lados. Y de esa manera el orgánico que entra y flota dado que es más liviano que el electrolito tiene menor densidad llega a la superficie y rápidamente es evacuado hacia la canaleta que está al costado y estas canaletas se conectan a un cajón colector en la caja de reboce y de esa manera el orgánico que llega a la zona de depositación se elimina, en el fondo se remueve, logrando que los cátodos en el fondo salgan limpios. Aquí se puede ver también ya más complementado se ve el plenum, se ven los centradores, las cubiertas, el cajón y los puntos de succión. Bueno, ¿qué características y beneficios son? Es una rápida remoción del orgánico de la superficie, pero nosotros postulamos que hay una potencial recuperación de orgánico porque el problema cuando el orgánico llega a la celda se tiende a degradar al estar estancado ahí. En el caso nuestro postulamos que va a haber una recuperación de esto orgánico y por lo tanto hay un ahorro también del stock. Al igual que el lateral que el lateral vex no utiliza bolitas plásticas y además la canaleta permite tener un mejor control del nivel de depositación. Las variaciones son milimétricas, no así cuando uno tiene el bafle de adelante donde las variaciones pueden ser muy altas. Ahí se puede ver la fotografía al costado del lado izquierdo la parte superior se ve una zona donde no está la cubierta flexible en el primer cato, se le sacó el ánodo para poder ver que hay un flujo laminar superficial hacia los lados y después se junta todo en un flujo turbulento en la zona de rebose. Para el caso del proyecto que estamos viendo se nos solicitó que el orgánico que se retirase no volviese al proceso entonces tuvimos que diseñar un cajón colector especial que es más profundo que tiene deflectores y que además permite retener al orgánico temporalmente en ese cajón por lo tanto el cliente genera una operación de remoción permanente de orgánico de ese punto y de esa manera evita que también este orgánico llegue al proceso y contamine las celdas comerciales pero lo importante es que retira el orgánico de la zona de depositación. El proyecto en cuestión es un proyecto con características generales de que una nave simétrica de cuatro bancos de celdas y una zona de despegue central usa celdas comerciales y celdas de limpieza de tamaño estándar me refiero a 60K todos 61 anodos no utiliza bolitas plásticas para efecto de la neblina no utiliza surfactante es una nave cerrada y la corriente de diseño máxima es del orden de los 350 amperes por metro cuadrado como hicimos el tema de aplicar el lateral flow dado que era una nave simétrica generamos dos módulos idénticos para el control de la neblina ácida ahí están las características principales del sistema lo interesante es que existe un conjunto lavador ventilador bomba que son todos materiales plásticos salvo los equipos como el lavador perdón como el ventilador y la bomba que son de acero inoxidable y tiene un control local mediante un PLC y un variador de frecuencia en el caso de la velocidad del ventilador y de esa manera podemos nosotros acomodarnos a la densidad de corriente que estén usando en la nave en forma independiente los bancos 1 y 2 del banco 3 y 4 o sea el módulo norte y el módulo sur en este caso ahí se ve una 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 planta más o menos de cómo es la nave para que vayan viendo el tamaño nosotros utilizamos herramientas de diseño 3D para poder en conjunto con el cliente identificar y resolver interferencias en las etapas de diseño previa estábamos dentro de las 30 órdenes principales en conjunto con el edificio la máquina despegadora los puentes la parte inicial para poder adaptar el trazado de los ductos y la disposición de los equipos aquí se pueden ver que nosotros diseñamos todo para que fuese muy fácil de montar en terreno transportable ahí se ven las chimeneas también utilizamos un equipo de alta eficiencia en lavado para recuperación de neblina ácida de dos etapas nosotros somos representantes de esta marca canadiense para Chile y Perú estos equipos son absolutamente completamente plásticos para evitar la corrosión están fabricados en polipropileno o resistentes a rayos UV que se usan en el exterior son muy livianos no utilizan estructuras metálicas otra de las características que permite que sea atractivo este proyecto desde el punto de vista del CAPEX es que los plenums que son los elementos que van dentro de la celda van en un transporte compacto del equivalente a 50 celdas en un rack que cabe perfectamente en un camión un rampla por lo tanto en 5 camiones tenemos todas las celdas de una lo mismo con el resto de los componentes que son muy compactos y se ensamblan dentro de un embalaje que en el fondo generó y un dato interesante para este proyecto de 80 mil toneladas un total de 20 camiones con 20 camiones completamos todo si uno compara esto con otros proyectos estamos hablando de 40, 50, 60 camiones y eso en logística es un costo muy alto también tuvimos muchos desafíos que nos planteó el cliente respecto a este tema del cajón especial del orgánico y hicimos pruebas en planta con el diseño tuvimos que incorporar elementos adicionales distintos en el lateral flow al lateral vex pero lo más parecido posible entre ellos ahí podemos ver cómo retiene el orgánico en la zona del cajón colector central y se le hizo una tapa adicional también se hicieron pruebas de los equipos principales motores lavadores etcétera la aplicación aquí se puede ver cómo se hizo la instalación en concordancia con la instalación de las celdas y el avance fue en paralelo nosotros no entramos al final sino que entramos en conjunto con él en la instalación de celdas ahí se ven los ductos los ductos se instalaron previendo cualquier interferencia con la instalación de pasillos barras eléctricas soporte de barras se utilizaron espacios para poder tener un buen acceso la instalación de las cubiertas flexibles se hizo en terreno se coordinó previamente con el cliente que las celdas tuvieran insertos para poder fijar los plenums y que tuvieran cada ánodo que es una plantilla que se hace una vez y se replica por miles digamos perforaciones para poder fijar las cubiertas flexibles de los equipos y los espacios que se utilizaron digamos tan acorde con lo que se desarrolló en la ingeniería ahí pueden ver que los flexibles de extracción de la línea son muy muy pequeños y caben por cualquier espacio y finalmente lo que uno tiene es una nave en apariencia muy limpia que no tiene elementos a la vista que sean complicados trabaja con puentes convencionales en este momento esta planta está en proceso de puesta en marcha nosotros hubiéramos querido tener más información de resultados pero estamos muy tranquilos porque la puesta en marcha va conforme el desarrollo y se ve una nave limpia como conclusión se acabó antes que yo la acabara tenía una última lámina no sé qué pasó con la última lámina perdón ok bueno básicamente lo que lo que queríamos señalar acá en el fondo que la aplicación del lateral vex y lateral flow ya es una realidad nosotros este es el primer proyecto de aplicación grande pero no es el primer proyecto en Chile se hizo otro proyecto mucho más pequeño en el medio oriente se va a implementar también en una planta de 20.000 toneladas y en el fondo esto para nosotros consideramos que representa un nuevo estándar para la industria ya es genera un menor costo de inversión respecto a otras tecnologías un menor uso de la energía y del agua en estos tiempos en que por lo menos en Chile la energía está muy cara y el uso del agua también acá sigue siendo un problema restrictivo le agrega valor a la operación porque permite tener recuperación y ahorro en otros ámbitos como vimos en la parte térmica en la parte de no usar aditivos o elementos especiales y elimina interferencias operacionales que otras tecnologías sí presentan nuestros desafíos para un próximo congreso probablemente acá mismo en la próxima convención es ya exponer los resultados de esta aplicación una vez que a fines de este año a fines de noviembre esté a pleno régimen y tenemos todo un año para generar las mediciones y poder mostrarles los resultados sin nada más que agregar muchas gracias bien, muchas gracias al señor Rodrigo Villarroel quien es gerente comercial de Tecnocomposites del vecino país de Chile importante los aportes que están desarrollando los expositores en la sala Chachani número 2 vamos a pasar a la ronda de preguntas por favor para que el señor Rodrigo pueda dar respuesta para las consultas que ustedes han hecho llegar a través de las hojitas que les he entregado a ver aquí hay una primera pregunta que dice la implementación para plantas actuales en una celda ¿cuánto tiempo tomaría llevarlo a cabo? a ver yo entiendo que esta consulta es para una planta existente porque nosotros le mostramos un proyecto nuevo esto es absolutamente adaptable a proyectos existentes de hecho estamos haciendo seguimos haciendo pruebas en proyectos existentes en Chile la implementación va a depender del tamaño de la nave de la cantidad de celdas que tenga y de poder evaluar que existan las condiciones para los espacios físicos ¿cierto? para colocar estos elementos que son absolutamente adaptables tanto lo que va dentro de la celda como los ductos que van bajo la celda si es una planta muy grande tendríamos que estudiar bien qué significa para una planta del tamaño equivalente esta si hubiera sido una planta existente y no una planta nueva estamos hablando que una fabricación va a depender del tamaño de la celda podrían llegar a ser varios meses insisto si son 100 celdas si son 200 celdas si son 1000 celdas en Chile tenemos plantas de 1000 celdas y es bastante complicado poder dar números sería bueno tener claro que después se puedan acercar a conversar conmigo y yo les puedo dar datos dependiendo de los datos que me puedan entregar de esta planta pregunta ¿existe nube ácida en los procesos de elixiración en pilas? ¿se puede captar estas nubes ácidas por este método? entiendo que existe nube ácida pero este método no está hecho para la celda electrolítica si se dieron cuenta hay una combinación de elementos que van aportados a la tina o al estanque no hacía una pila abierta pero nosotros podemos estudiar alguna alternativa para para el tema de las pilas pregunta ¿qué hacen con el material residual después de la limpieza? bueno eso ya es resorte del cliente nuestro tie-out digamos donde termina la instalación es el punto de drenaje del estanque del lavador y ese estanque del lavador en el fondo entrega agua con ácido y con lo que pueda venir porque también queda algo de orgánico hay algo de particulado probablemente y ese elemento lo que el cliente hace por lo menos en los proyectos que nos tocó participar el cliente tomaba la decisión de tirarlo directamente a trinchera y de trinchera lo recuperaba en el estanque de refino y ahí por lo tanto veía lo que hacía con el producto si poder del día de mañana recuperar ácido o cobre eso eso va a depender de cada cliente que es lo que quiera hacer no tengo más preguntas acá no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta específica bien creo que no en todo caso como usted lo ha mencionado en las afueras para que pueda conversar personalmente muchas gracias al señor Rodrigo Villarroel gerente comercial y gerente de proyectos de tecnocomposites de la SPA del vecino país de Chile